No, 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 yo creo que mientras realmente competitivamente estemos vivos, creo que tenemos que quemar todas nuestras posibilidades, insisto, es reiterar un poco, creo que el equipo ha competido nuevamente, ha competido nuevamente con equipos de arriba, de abajo y del medio, estuvo ahí en un filo y todos los detalles ínfimos, todos hasta ahora han jugado a favor del adversario, todos. Es decir, una vez más el otro día, puntualmente sucedió cosas extraordinarias que también torcieron la báscula a favor del adversario, es decir, con esta regla de tres, la posibilidad existe de que en un momento determinado, haciendo lo mismo, el azar juega una pasada. Ya no pido, evidentemente, jugar mejor, ya no pido ni jugar mejor, estoy pidiendo un poco de casuística, aparte del hecho de jugar mejor, jugar mejor nos daría mayores garantías. ¿Por qué hay que creer? Porque realmente el equipo está vivo, es decir, el equipo en ningún momento ha sido sometido a una debacle, a un descontrol del juego, siempre ha mantenido el control del partido, y bueno, creo que eso es una realidad. No, 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 yo ya me llamó la gente, pedí perdón porque me parece que era una imprudencia, aparte son todos jugadores amigos míos, tengo una gran relación con Doblas, con Capi, que hemos sido compañeros de plató de televisión, y me parece, no sé en qué contexto pude decir esa palabra, pero realmente si fueron mal interpretadas pido perdón públicamente, no tiene mayor importancia, no tiene mayor importancia porque no existe la intencionalidad, y lo estoy diciendo públicamente. Ya lo dije para Jerez, y ahora lo digo para nosotros, si realmente alguno del Nastic le ha hecho daño. Es decir, cuando yo tengo la obligatoriedad de reflexionar en mi casa, la reflexión es pura y sencilla, que hemos hecho bien, que hemos hecho mal, y hemos visto una vez más que realmente el partido se ha decantado por un detalle, y me parece muy poco argumento para que realmente el Nastic sea castigado con una derrota nueva, porque eso es la evidencia. Prácticamente Rubén creo que fue el único partido que no se tiró, y la única pelota que tuvo la fue a buscar al fondo de la red, ¿no? Entonces verdaderamente nosotros hemos tenido acciones puntuales, el control del juego creo que es una obviedad hablar del control del juego, ya solamente mirando la alineación del adversario, la alineación del adversario con la característica de los jugadores que puso en lisa. Y nosotros lo que intentamos hacer creo que no se dio absolutamente el dominio del juego, y lo administramos. No tuvimos la profundidad para revertir los resultados, eso está claro, eso es una evidencia, y ante eso no voy a entrar. Pero también quiere decir que ante la pregunta que me haces, es decir, esa es la reflexión, es decir, ver lo que ha sucedido, ¿no?, menos el resultado, que eso es lo único que no podemos manejar. Gracias.